Condenar a Gabriel Eriberto Pereira de la Rosa a la pena de tres años de prisión. Absolver a Miguel Antonio Ledesma. Absolver a Nelson Maximiliano Acosta. ¡Van a volver toda la bala que tiramos! ¡Aficinos! ¡Van a volver toda la bala! ¿Entendés lo que me digo? ¡Eh! ¡No! Lo que demuestra esta sentencia, más allá de que no conozcamos todavía los fundamentos, los podríamos redactar nosotros mismos por nuestra experiencia, es que de nuevo nos van a decir que fue un hecho aislado, que fue un loquito suelto, que fue una manzana podrida y no que fue liso, llano y directo ejercicio de la política represiva estatal. Y mucho menos puede sorprender este fallo hoy en las circunstancias en las que estamos cuando ayer escuchábamos en todos los medios del país al presidente Mauricio Macri amenazar a todos los jueces de la justicia laboral por una medida cautelar en favor de trabajadores despedidos por su pertenencia a una organización política. A partir de esa medida cautelar, se ordenó el juicio político al juez que la dictó y lanzó el presidente Macri una clara amenaza al conjunto del fuero laboral diciéndole no saquen más fallos a favor de los obreros. Tienen que sacar fallos a favor de las empresas, de los capitalistas, del poder. ¿Cómo podemos imaginar que el mismo mensaje no esté llegando también al fuero criminal? Cuando tenemos la ciudad, los barrios, las provincias, todos los territorios invadidos de uniformes de todos los colores y todos los días los jueces y las cámaras y la corte convalidan más y más facultades a la fuerza de seguridad para controlar, para disciplinar a nuestros jóvenes y para amedrentar a los trabajadores organizados. Yo decía que nuestras expectativas estaban absolutamente colmadas con haber logrado llegar al juicio y haber sostenido durante un mes y con todas en contra, con todos los cambios de fecha, de horarios, de días, de salas, una presencia constante de compañeros y compañeras que pusieron el lomo, que no nos dejaron solos y además destacar la articulación que pudimos desarrollar a lo largo de este tiempo y que esperemos que pueda seguir en el futuro porque causas como estas hay todos los días entre la Red Nacional de Medios Alternativos, el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible y Correpi y el conjunto de organizaciones que se sumaron para darnos una mano. Entonces, compañeros, nuestra conclusión es que esto, aún con esta sentencia de mierda, es un triunfo de la organización y la lucha, porque sin organización no llegábamos hasta acá y sin lucha no llegábamos al juicio. Entonces, contra la represión, igual que contra el ajuste, seguimos oponiendo unidad, organización y más, mucha más lucha. ¡Aplausos! ¡Es verdad que es linda!